Muy buenas a todos, gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para crear el día de hoy y volvemos con Ori and the Blind Forest. Ori, esta es toda tuha luce familiar, la he visto antes. Esta es la área agregada que estaba diciendo en el episodio anterior, que estuvimos dando vueltas por el mapa. A ver, ¿qué nos dice? Encontraron el hogar. Por cierto, esta escena se la repito dos veces en este episodio, ahorita van a ver por qué. No dura mucho, del niño que abrazó nuestra luz. Bueno, es de la niña, porque Naru es mujer. O por lo menos así me lo deja entender el texto. Lo recuerdo, hace muchos años, cuando el árbol del espíritu era solo un brote. Naru, la joven, nos cuidaba siempre que podía. Sí, estamos yendo hacia el hogar de Naru, y de su padre, me parece que es su padre, o de su madre, o de lo que sea. O de lo que consideren que tengan, porque a lo mejor se reproducen de manera sexual. Nunca se queda, nunca queda muy entendido que es Naru. Sé que se llama nido de golondrinas, pero eso tiene forma de todo menos de golondrina. Y ahí ya la cagué, porque me metí en la zona donde no debí de haberme metido. Porque a partir de ahí solo hay un abismo del que no se puede salir. Debí de haber ido hacia la izquierda completamente. Y de ahí no se puede salir sin el recurso que debemos obtener antes. Y por pendejo la cagué. Eso es un poco de mal diseño hasta cierto punto. Porque me caí por accidente, porque no veo nada. ¿Por qué chingada madre no me deja regresar bien desde esa zona? Pero bueno, eso no importa, nada más veanme perecer de una forma muy ridícula. Y algo también malo es que esta zona, esta parte no la considera como cutscene. Y no me permite omitir la escena. De hecho, creo que hasta la escena, una escena final creo que tampoco se puede omitir. Porque el, bueno, porque es el final del juego. Me parece que ya no lo considera para la speedrun. Pero aún así yo no quiero ver esa cutscene, no quiero ver esta cutscene. ¿Por qué chingada madre no me dejan saltar esta perra cutscene? Es una estupidez. Eso solo es mal diseño. Y eso es en serio. ¿Por qué chingada madre me das la opción de saltar otras cutscenes antes? Pero justamente esta perra cutscene y otra que hay más adelante no me dejas. Es estúpido, es ridículo. Muy bien, pero eso no importa. Los túneles de reis negras son una zona muy curiosa, muy peculiar. Como dije, la mazmorra agregada. Ahorita van a ver cómo me desenvuelvo por esta zona. Me parece que no hay una habilidad cercana de momento. Así que voy a dejar la guardia abajo un segundo de no leer los diálogos. Si es que aparecen diálogos. Y voy a seguir hablando. Ayer ya volví a terminar de ver a Amphibia en la temporada 3. Ah, por cierto. La luz del árbol del espíritu fue un regalo de nuestra especie. Cuidado a Naru, quien se mantuvo a nuestro lado. Podemos recoger esas esferas manteniendo el gatillo derecho. Y con eso podemos ver las plataformas con su halo de luz. Las plataformas con las que debí de haber podido salir del abismo sin fin. Uno del abismo del sufrimiento. Pero que como no llevaba la esfera aún, no las podía ver. Y pues me jodí, por pendejo. Eso no importa. Ya terminé de volver a ver a Amphibia. Ya estoy preparado para que salga la temporada 3 en latino a finales de este mes. Y espero que salga toda la... Bueno, que los últimos episodios de la tercera temporada salgan al mismo tiempo que en... Que en Gringolandia. Que en Estados Unidos. Porque, pues, por conveniencia. Bueno, así los voy a descargar. Los voy a tener en mi computadora por si acaso, pero... Sobre todo porque en Disney Plus, quién sabe quién es el imbécil. Quién es la maravillosa mente de la ingeniería. O sea que, por ejemplo, Gravity Falls, The Old House Amphibia. Muchas otras series. En este momento no recuerdo. Ah, por ejemplo, una de Ultimate Spider-Man. Que yo nada más quería ver porque nunca supe qué chingas terminaba. No me gustaba del todo. Me agradaba. Era entretenida, pero no era buena. Sobre todo porque me acuerdo que sí vi... Sí vi Spectacular Spider-Man en su momento. Estuve en esa transición de Ultimate Spider-Man y Spectacular Spider-Man. Y me quedé picado con que tampoco supe qué chingadas iba a pasar en Spectacular Spider-Man. No vi el episodio final de esa serie. Me acuerdo que vi uno que estaban pasando por la tele porque... Ya había terminado la serie. Ya estaba cancelada, me parece, cuando la comencé a ver. Este... Pero pues repasaban algunos episodios. Y me acuerdo que era uno de los episodios del simbionte. Y que me quedé picado con eso. Y nunca supe qué pasaba porque la mandaron a chingar a su madre y pusieron Ultimate Spider-Man. Pero bueno, la razón por la que mencioné Ultimate Spider-Man y otras series antes. Es que Ultimate Spider-Man, la primera temporada está subtitulada. Se puede poner en inglés, subtitulada en español. Pero el resto de temporadas no. Lo que me parece muy estúpido. ¿Por qué chingadas, pendejas, no se puede poner el resto de la serie subtitulada pero nada más la primera temporada? Sí, ¿quién es el genio de la ingeniería? ¿Quién es el genio diseñador del sitio de Disney Plus en Latinoamérica? Que se le ocurrió tal pendejada, tal estupidez, tal ridiculez de... Sí, que nada más haya subtítulos en algunas y que en otras no hay... Y que en series, a lo mejor hay alguien discapacitado auditivo, que se joda. Ahí por pendejo no me di cuenta de lo que tenía que hacer, pero me acordé en este momento de qué chingadas tenía que hacer. Pero bueno, lo que decía. Pero bueno, esa va a ser mi catchphrase, esa va a ser mi frase, pero bueno. Como iba diciendo. Se me hace muy ridículo que haya un chingo de cosas que no se pueden ver subtituladas. Por ejemplo, a mí que me gustaban las cosas en su idioma original usualmente. No siempre. Amphibia, pues como dije, ya lo había en español latino también. Me gustó la primera vez que vi Amphibia, de hecho fue en español latino. Cuando la subieron a Disney Plus aquí en México. O sea, en el momento en el que estaba Amphibia en Disney Plus en México. Que creo que fue cuando salió la plataforma o unos meses después, ya la estaba viendo. Y pues lo vi en español porque no tenía los subtítulos, más que nada. Pero sí me gustó. No hice mala. Está decente, pero podría ser mucho mejor. Podría ser mucho mejor. Una cosa puede ser mejor, pero otra cosa puede ser mucho mejor. Y cuando puede ser mucho mejor, ahí sí es como que... No sé cómo no le pudieron meter más presupuestos si son una compañía multimillonaria. O bueno, a lo mejor el presupuesto es el normal que se les daría para una serie de ese calibre. Pero así, el doblaje de Amphibia sí está muy mediocre. Ori, mira. Porque nuestra luz había debilitado en esta neblina. Dispersó la oscuridad que solaba este lugar. Ahora podemos ver y las plataformas son sólidas. Eso está muy bien, pero por arriba no hay nada. Pero a la derecha se puede ver que hay un árbol espiritual. Un árbol con los poderes de alguien. Que es otro de los muy útiles. X buscaba a Naru, pero cuando llegó, ella ya no estaba. Ajá. Él era rápido como el viento. Y corrió apresurado. Pero rodeado de oscuridad, se perdió y se murió. Se murió de hambre el pendejo. Muy bien, esto es la habilidad del dash. Este, sí verán que en el árbol de habilidades hay una cosa que creo que ya obtuve. Que es para deslizarse en el aire. Este, ahí se puede ver esa que nos permite deslizarnos en el aire. Si no tenemos esa habilidad y no tenemos este... Obviamente la del árbol de habilidades desbloqueada. No se puede hacer el dash en el aire, obviamente. Pero es muy útil para ir a toda madre. Sobre todo para las fases de escape. La del árbol guinzo no sirve de mucho en realidad. Porque es un ascenso vertical y esto es un movimiento horizontal. Ah, no, mira, se me había olvidado esa célula de habilidad. Este... Esta habilidad no sirve mucho para lo del árbol guinzo. Así que lo más recomendable es venir una vez termine el árbol guinzo. Y también una vez se termine lo de... Porque recordemos que en el árbol guinzo nos dan la habilidad de hacerlo del golpe. Que de hecho para llegar acá nada más necesitamos la habilidad para saltar por las paredes. Apenas me doy cuenta. Pero el doble salto es muy útil también. Pero solo se requiere de la habilidad para saltar por las paredes. Apenas me doy cuenta. Estoy pensando en otras técnicas de speedrun. Pero mejor que mi mente se quede quietecita. Porque si no, no... De aquí no voy a... De este juego no voy a salir y quiero jugar más juegos. Muy bien. Fuera de la idea de cosas para hacer un speedrun aquí. Este... A ver, es que no he visto ningún speedrun de Ori and the Blind Forest. Lo que decía de que el doblaje de Afibia es mediocre. A ver, los personajes principales de... De Hop Daya, Spreex, de Polly... De Anne, de Sasha, de Marzis... También la interpretación les falla mucho. Pero están bien las voces. Para mí eso no es problema. ¡Grime! Es una voz que no pega ni... No pega ni con cola loca. No pega ni con silicón. No pega ni con pegamento industrial. Marca industrial. Como luego digo. Lo mismo va para Andrias. Esas voces no pegan con nada. Ah, por cierto. Para esto es lo que les dije del piso Totón. Y para un piso que está a la izquierda. Al lado de la puerta que se cierra. Para seguir bajando por esta zona. Que tiene otra habilidad que voy a requerir. Y miren otro pozo del espíritu que no agarré. Y esa es la zona que no me di cuenta la primera vez. Que era donde estaba el punto de habilidad. Al lado de la zona de... Al lado de la zona de Gummo. No me había dado cuenta. Y apenas me acordé ahorita. Ah, también no... Acabo de volver a ver un clip de True Colors. No acabo de volver a ver True Colors en español latino. Todavía no. Deberíamos volver aquí más tarde. Hay mucho por descubrir. Puede que haya una forma de seguir bajando por este lugar. Sí, por eso digo lo de venir aquí hasta tener el piso Totón. Para no venir a dar la vuelta. Aunque quién sabe. El dash es muy útil. A lo mejor sí vale la pena este... Venir nada más tener el salto. Tener el wall jump. Y luego regresar aquí cuando se puede dar el piso Totón. Porque para venir... Para ir por la parte de acá abajo este... Este... Se requiere obligatoriamente el piso Totón, pero... Pero no sé qué tan útil sería tener el dash antes. Pero bueno, como iba diciendo de... De que había visto otro clip de True Colors este... Aquí me equivoqué y yo pensaba que... Que por aquí no había nada de valor ahí y me regresé. Pero no, por ahí está otra habilidad que es la que quería conseguir. Pero por pendejo se me olvidó. Como iba diciendo. Vi otro clip de True Colors... De Andrias. O sea, de la parte final. Y... Y la interpretación de Andrias, aparte de que queda muy mal. Se queda desincronizada. No sé quién es el genio en la edición que decidió que... En la parte en la que dicen... Disparen. O sea, primero abre la boca. Se queda como medio segundo. Con la boca abierta, cazando moscas. Y ya después sale el sonido. Sale la palabra de Disparen. Es una estupidez que se les haya pasado algo tan básico. Y apenas me acabo de acordar. Aprovechando de lo que estoy hablando del tema del doblaje. Sí, sí, lo quiero estudiar. Pero lo quiero estudiar aparte. Mientras estoy estudiando otra cosa en la universidad. Es verdad que... Que a ver... El plan es... Para ir al siguiente semestre de... De mar... Sí, yo iba a decir de marzo. No, creo que en marzo es la época para inscribirse a lo de los exámenes. Ahora sí, ya sería para entrar a julio en este año. Ahí necesito la habilidad para poder seguir accediendo. Bueno, lo que decía es de la universidad. Ya para entrar a mediados de este año. Mientras estoy estudiando eso... Este... Obviamente intentar ahorrar un poco para conseguir un poco de... De equipo. Tal vez una computadora decente. No buena, sino decente. Porque la que tengo es una mierda. Me sirve para lo que me sirve. Para trabajar. Pero hasta ahí. Y para mover los archivos del Xbox a la computadora. Y de la computadora al teléfono. Que el teléfono es bueno porque... Por el procesador. Y porque es una cosa minúscula comparada con una computadora. No tiene la misma cantidad de procesos que hacer. Y además, como dije, el procesador puede hacer mejor el procesador de este teléfono. Que el que tiene la computadora al parecer. Que me estafaron seguramente. Y es oficial. Se supone que es un A4 el procesador de esa chingada. Pero ni se nota. Antes de que me salga del tema. Este... Sí, que mientras estoy en la universidad. Estaré estudiando también algunos cursos de doblaje. Y toda esa cosa. Quiero... Este... Sí, quiero... Como dije, quiero tener como mínimo un... Un mini papel. Aunque sea. Para quedarme feliz. Y tal vez más adelante. Si... Tengo éxito de alguna forma maravillosa, misteriosa y mágica. Este... Pendeja. Me maté. Y no guardé. Si tengo éxito de alguna forma maravillosa, misterio y toda la cosa. A lo mejor hacer una especie de empresa de doblaje en la... En la que sí... Sí se esté esforzando la gente, ¿no? No como al parecer lo hicieron ahí en... En esa temporada anfibia. Por pendejo que sí mato. Sí, nada más para... Como que me dio a hacerme feliz. ¿Por qué? Porque sí. Y ya. Y aquí hay más cosas. Ya se me habían olvidado. En inocencia nacieron luz y oscuridad. Y ya se me han olvidado. Ajá. Se pudo formar una amistad. Tanto por hechos de este juego como de... Ori and the Gun of the Wisp como que... Me da un poco ganas de romper mi cabeza contra el muro. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que no tienen sentido, ¿eh? Pero el vínculo que se formó... Que no tiene mucho sentido. Y que se podrían haber hecho mejor explicándolo bien. Si se puede explicar bien, ¿por qué chingada madre no lo hacen? Digo, ¿qué no más no explica bien las cosas? Y ahí ya vemos cómo está. Pronto se mostraría fugaz. Ok, ¿qué? Esa bola es lo que vamos a obtener ahorita. ¿Qué nos dice, Zane? Nada. Que nos jodamos. Es básicamente lo que nos dice. O sea, no cuesta nada explicar las cosas bien. Ese es el gran fallo de Kingdom Hearts. Uno de los grandes fallos de Kingdom Hearts que no explica bien las cosas. Si explicaran bien las cosas, no habría tantos problemas con Kingdom Hearts. Pero ni ellos entienden. Es culpa de Nomura. Sol podía arrojar nuestra luz. Incluso en la oscuridad podía ver. Vivió en las profundidades de la arboleda. Y ahora descansa en paz en ella. Pues ese es el único que tuvo una vida tranquila. Porque el resto se murieron de una forma muy sad. De una forma muy culera. Uno los asesinó este curo. El otro pendejo se quedó en la oscuridad y se murió de hambre. Este es el único que murió feliz. Ah, por cierto. Esas bolas sirven para hacer el golpe. Por ende, tenemos una especie de salto alto. Es una variante relativamente cara del salto alto. Porque me parece que la bola cuesta puntos de... Cuesta medio punto de célula de energía. Y también sirve de ataque. Tiene un buen ataque esa cosa. Esto sí, si se toca con alguna cosa que pueda hacer daño, este va a explotar. Y sirve para prender las lamparitas esas que están por ahí repartidas por el mapa. Hay muchas. Demasiadas. Yo por eso quería venir a esta zona. Para conseguir esas cosas. Y ahora no tenemos cierto tipo de necesidad de tener una habilidad de salto alto. Que vamos a obtener más adelante en el juego. Esto va a ser el... Va a ser el sustituto de una manera temporal. Pero es muy útil. Lo de la bola. Porque como dije, es una especie de salto alto. Te permite alcanzar varias zonas que de hecho normalmente no te deberían de dejar hacer. Es un... Sirve para hacer algunos cuantos Sequence Break. De hecho voy a hacer uno que se me ocurrió. Este... Más adelante. Pero no me... Bueno, sí me acuerdo en qué zona. No me acuerdo. En cuantos capítulos casi me mato. Casi me comienza a cagar de risa el yo del aquí y ahora. Solo por esa mamada. ¿Ven? Por ejemplo eso. No... Ahora no tuve que dar toda la vuelta con esa habilidad. Ya. Me ahorré el tener que dar toda la vuelta. Y así con es... Varias zonas con esa habilidad. Eso sí. Si la... Hay que estar este... Quietos en una zona y... Y lanzarlo para que se pueda hacer el golpe. Si nada más lo... Lo lanzan medio presionando esa cosa. O si lo lanzan en el aire y lo logran alcanzar. No sirve para hacer el golpe. Y creo que de momento ya me he quedado sin temas. Ahorita todavía no he comenzado a hacer nada de la serie de Kingdom Hearts. Ya debería de... De estar medio preparado de... Ya debería de tener algo medio preparado más bien. Pero a ver. Toda la serie ya está grabada. Ese no es el problema. La cosa es que tengo que editarla y toda la cosa. Y por ejemplo ahí hice algo un poco... Más diferente de lo que tenía que hacer. Aunque... Aunque creo que de hecho sí hice lo que tenía que hacer. Nada más que no... No hice el golpe en la bola y... Y recibí daño por pendejo. Pero creo que esa es la forma de conseguir ese punto de habilidad. Y no me había dado cuenta de que esa era una paleta oculta. A pesar de que esa madre está disparando. Se ve el destino morado de esos disparos. Pero no... Pero no me había dado cuenta. Accedí a esa zona por accidente. Y... Este... Ahí hay que matar a ese enemigo con las bolas. Que... Que nos acaban de dar. Pero... Ese es el problema. Que está esa chingadera aquí. Para que no la podamos aventar bien. Y como me quedé sin puntos. Pues me chingué. Hay que farmear puntos. Ya de ahí. Subí de nivel ni cuenta me había dado. Se me había olvidado. Y con eso significa que ahora tengo todo y... Eso sí. Lo malo que no se puede cancelar el lanzamiento de la bola. Creo que es... Creo que esa bola vuelve para Ori and the Will of the Wisp. O una variante. En este momento no me acuerdo. Tiene un buen que... Que jugué el Ori and the Will of the Wisp. Eso sí. Apuntar con esa madre hasta esa zona. Está un poco... Complicado. Estoy... Estoy viendo curiosamente. Estoy prestando mucha atención a como lo estoy lanzando. Ajá. Soy una vasca. Ojalá me hubiera salido a la primera. Para que hubiera sido más vasca. Estoy pensando. Regrésate por la cosa que está arriba a la izquierda. Por el enemigo que está arriba a la izquierda. No mames. Ah. Ya decía yo. Es que como dije. No me acuerdo. Y de hecho. Acabo de revisar cuando lo grabé. Este me parece que lo grabé el 17 de diciembre. Y el resto los grabé en el 18. O bueno. Bueno. Una parte los grabé en el 17. Y otra parte los grabé en el 18. No me acuerdo de cuáles son los que grabé el 18. Estoy intentando recordar cuáles son. Pero si no ahorita lo checo. Tal vez dentro de dos o tres episodios. Ya sea cuando grabé la siguiente parte. Pum. Y se murió. No se murió. Yo pensaba que recibía nada más un bolazo. Porque aquí yo recuerdo nada más recibía un bolazo. Porque ahorita que dije que lo estaba haciendo en medio en stage run. Me parece que lo maté de un golpe. Pero a lo mejor me confundí. Esos pájaros no vale la pena intentar pegarles. Mejor hay que aventarlos a los pinchos. Con el golpe se les puede aventar bien a los pinchos. Y ya se acabaron. Se mueren instantáneamente. No se porque los enemigos se mueren instantáneamente en los pinchos. No tiene tanto sentido. Se mató solo. Se me había olvidado eso. No tiene tanto sentido. Teniendo en cuenta la cantidad de vida que tienen. Ojalá se pudiera caer curo a uno de los pinchos. Y pum. Se acabó. Ya no hay enemigo. Ya no hay enemigo del juego. Que se chingó de la forma más estúpida posible. Eso de matarlos a la distancia con esa porquería. No sirve del todo bien. No es un buen. No es una buena ofensiva. Es mejor las ofensivas a distancia que hay en Will of the Wisp. Pero también está lo de las células de energía en ese juego. El lado bueno se recargan con el tiempo. Al contrario de este juego. Y se quedó trabado. No sé por qué. Bueno ya me acordé por qué. Abrí un menú por accidente. Creo. O también puede ser de los problemas de carga que tiene este juego. Suele tener varios problemas de carga. Pero bueno. En el medidor ya parece que casi voy a acabar el video. Así que. A ver. Me voy a esperar unos 20 segundos. Para comenzar a despedir. Porque creo que ya. Sí. Esta es la siguiente zona. Esta es la última zona de esta mazmorra. Entre todas las comillas del mundo. Esta mazmorra extra. Que en realidad es más bien como una zona adicional. No mazmorra. Sino zona nada más a secas. Y de hecho estas habilidades que conseguí. Pues ya dije que son opcionales. Y que no estaban en el Blind Forest original. Ya lo mencioné. Sí. Ya va siendo hora de que me despida. Esto ha sido todo para el Let's Play. Orión de Blind Forest. En el próximo episodio. Reclamaremos todas las cosas que nos quedan en esta zona. Ahí se puede ir hasta abajo. Pero creo que. Vale más la pena. Intentarlo mejor. Cuando hay este. Cuando está al lado de respirar bajo el agua. Pero bueno. Hasta la próxima. Adiós.